¡Hola! Bienvenidos a este vídeo especial de Pokémon Estadion en el cual os voy a enseñar a cómo derrotar a Mewtwo, que es el final boss de Pokémon Estadion. Tanto en Round 1 como en Round 2, ya sabéis que Pokémon Estadion se divide en dos partes. Fase 1, que sería el modo de día del Estadio Pokémon, y el modo noche, que sería el R2 Round 2, que sería como el modo difícil. Para ello, lo voy a hacer en el modo difícil, que sería el Round 2, para que veáis que es posible de hacer. Y vamos para allá. Os iré contando cositas, porque el combate va a ser un poco largo, igual unos 5 minutos o algo así. Porque el Mewtwo este estaba ultra cheto, tenía amnesia, un montón de vida, superaba los 400 de vida, y prácticamente de un psíquico te guansotea cualquier Pokémon. Así que, era un reto bastante complicado, pero claro, para todo hay estrategia. Vamos a pillar Pokémon de alquiler únicamente, para que veáis que es posible, y sé que mucha gente lo estará jugando ahora en el modo online ese de la Switch. Así que, ¿por qué no hacer un vídeo de esto, no? Ya subimos el Pokémon Estadion 2, el R1. Me he completado también todas las copas del R2, y faltaría pues el castillo del líder del gimnasio. Así que ya depende de vosotros, de los likes y todo eso. Para ver si queréis serie o no. O directo, me da igual. Bueno, ya sabéis que los directos últimamente YouTube me los pone en amarillo, sin haber dicho ni hola, lo cual es bastante raro, la verdad. Vale, el equipo que estamos eligiendo pues es este, lo podéis ir viendo sobre la marcha. Y ahora os explicaré el por qué, ¿vale? Para ello tenemos que empezar el combate, si no, no tiene sentido, ¿no? Ahí está Mewtwo, el ultra cheto. Bueno, con un Pokémon de cartuchos sería más fácil. Haríamos la técnica de grande loquete, tercero del mundo. Que sería con un Snorlax, hacer golpe cuerpo y autodestrucción. Vale, vamos a empezar con Electrod. ¿Por qué? Porque tiene Onda Trono y le podemos paralizar, que algo es algo. Y luego ya el siguiente orden da igual. O sea, tenemos un Pokémon que va a hacer estado, que es este. Le vamos a paralizar. El resto también son de estado, pero tenemos dos ofensivos, ¿vale? Primero vamos a paralizar al Mewtwo. Aprovechando que el primer turno se cheta, pero como veis se aumenta los especiales. Los especiales no son los físicos, ¿vale? Está paralizado. 415 de vida. Vale. Ahora, como no puedo hacer la gran cosa, le voy a tirar destello para ver si cuela y puede fallar algún ataque. Todo lo que le bajemos de stats, bienvenido sea. Ah, que fallo encima. Bueno, sí, Kiko nos va a reventar, como es obvio. Golpe crítico en toda la boca, pero bueno, nuestro objetivo está cumplido. Es paralizarle, ¿vale? Hay que sacrificar Pokémon, es lo que hay. Y ahora rezar para que algún turno se quede paralizado. Vamos a sacar a... A Meowth. Meowth y Persian en verdad deberían ser bastante rápidos. Sí, es un poco injusto sacar a este pobre Pokémon. Pero debería atacar primero. Vamos a hacer chirrido, con el objetivo de bajarle la defensa física. ¿Vale? Bueno, tristemente no se ha paralizado. Esto ya es RNG. Bueno, el Meowth obviamente va a pillar. Pobrecito Meowth. R... No R, no. F, por Meowth. R es el botón que tengo que pulsar ahora. Venga, va, vamos con Persian. Misma técnica, usar chirrido. Meowth. Y a ver si se paraliza el Mewtwo. Y podemos meterle dos chirridos, que sería lo suyo. Habría que meterle tres o cuatro. Vale. Pobre Persian va a pillar. Hasta luego, Persian. El problema es ese, que se ha subido los especiales. Y sí, Kiko es un ataque especial. Y este Mewtwo está más cheto que cualquier Mewtwo de cartucho. Aunque creo recordar que yo tenía un Mewtwo de pequeño con 400 y algo de vida. Pero ese algo no me acuerdo. A ver, chirrido. Os recuerdo que chirrido también es un ataque que puede fallar. Bueno, no se ha paralizado ni una vez. Es la pena. Lo suyo sería que se hubiese paralizado en algún turno. Y poderle haberle metido un cuarto chirrido. Pero bueno. Vamos con Raidon. A ver si lo podemos guansotear, porque la técnica esta es para guansotearle de un terremoto. Si no le guansoteamos, hemos perdido el combate. Así de duro. Venga va, terremoto. Tercero del mundo. Let's fucking go, Rarete, ¿no? Ahí está, muertísimo. Con tres chirridos es suficiente para que Raidon lo pueda guansotear de un terremoto. Hemos atacado antes porque obviamente el Mewtwo estaba paralizado y no podía hacer nada. Y atacamos siempre nosotros. Por eso Meowth ha sido más rápido que Mewtwo para poder meterle el chirrido. Así que así de fácil y sencillo se derrota a Mewtwo con Pokémon alquilados. Así que espero que os sirva. Si es así, pues dejaros un like. Y no os voy a dejar los créditos porque son muy largos, ¿vale?